El lunes, pasadas las 2 de la tarde, un hombre que circulaba en silla asistencial por el paseo de la ribera del Giloca de Calamocha se cayó al río por el terraplén que hay cerca del puente romano. Al parecer, intentó asomarse y el vehículo para movilidad reducida se venció. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales graves. Fueron unos vecinos de la zona quienes, al escuchar un sonido extraño, se acercaron hasta allí y dieron aviso a las autoridades correspondientes y a los familiares del afectado. Poco después de las dos y media llegaron hasta allí agentes de la policía local y la Guardia Civil, bomberos, sanitarios del Centro de Salud de Calamocha y del 061 para ayudarle a salir y atenderle. Aunque algo asustado, el hombre se encontraba bien físicamente. No obstante, fue trasladado a un centro sanitario para evaluar mejor su estado de salud.